¡Adiós! Me llaman el trovador de los caminos Con mi canto vengo desaviando el viento Me llaman el trovador de los caminos Con mi canto vengo desaviando el viento Vengo del monte porque yo soy campesino Donde también somos dignes cantar nuestros sentimientos Ese es el fruto que escogí de mi talento Porque yo cuento con ese inmenso cultivo Música Tengo sembrado cantidades de recuerdos Costumbres y tradiciones que dejan los tiempos sido Tengo sembrado cantidades de recuerdos Costumbres y tradiciones que dejan los tiempos sido Y esta semilla le voy a dejar mis hijos Pa' que perduren cultivando mis canciones Y esta semilla le voy a dejar mis hijos Pa' que perduren cultivando mis canciones Benita Martínez Con cariño ¡Ay, joven! Música Soy hermiero que vagó por los caminos Cargo penas y a veces cargo alegría Un cargamento de canciones traje un día Las que fueron repartidas entre distintos cantores Que allá en el pueblo superan porque están jóvenes Son defensores de una grande dinastía Que allá en el pueblo superan porque están jóvenes Son defensores de una grande dinastía Tengo sembrado cantidades de recuerdos Costumbres y tradiciones que dejan los tiempos sido Tengo sembrado cantidades de recuerdos Costumbres y tradiciones que dejan los tiempos sido Estas semillas le voy a dejar mis hijos Pa' que perduren cultivando mis canciones Estas semillas le voy a dejar mis hijos Pa' que perduren cultivando mis canciones Música Y el verano está secando la quebrada Donde siempre se baña a ver mi señor Ya que al verano está secando la quebrada Donde siempre se baña a ver mi señor En primavera creció la vegetación El aroma de las flores me recuerda a mi adorada Ya terminaron las semillas que regaba Ya que mi alma hay un cultivo de canción Ya terminaron las semillas que regaba Ya que mi alma hay un cultivo de canción Y ese mi estrés Y marco a tono ¡Ay, ve! Música 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 Música